Buen día, gracias TV San Marcos por la oportunidad, gracias por estar aquí en nuestro centro educativo para de esta forma pues dar a conocer a la población y pues a todos los hasta donde llega este digno medio pues este próximo viernes 19 de julio vamos a celebrar lo que es el día del Indio Olimpíada es el 20 de julio pero es un sábado y pues nuestro centro educativo no labora los sábados así que lo vamos a hacer el viernes por la mañana, tenemos programadas diferentes actividades culturales en las que estamos involucrando a los alumnos y los padres de familia y pues lógicamente el personal docente tenemos la elección de la India Bonita, tenemos la elección de los mejores tres trajes típicos de Indias tanto en la escuela como en el jardín y el instituto y de igual forma pues los trajes de indios Profe, sobre todo se celebra el día de nuestra identidad nacional han estado trabajando mancomunados con los padres de familia para desarrollar esta actividad Claro, nosotros no somos nada sin el apoyo de los padres de familia desde el principio de año uno se les da a conocer las actividades y pues la celebración del día del Indio Olimpíada es algo que no puede faltar en ningún centro educativo es el día en el que realzamos nuestra identidad, en que rendimos honor a ese primer héroe que tuvo nuestra tierra como lo es el Indio Olimpíada ¿Como docentes en el sistema educativo han estado trabajando mancomunados? Así es, siempre, siempre es un trinomio que no nos puede en ningún momento dejar de existir los alumnos, los padres de familia y los maestros para que una enseñanza sea bien aprovechada para que exista buena comunicación tanto en los niños, los maestros, los padres debemos siempre, siempre de trabajar mancomunados de la manera que sea si el padre no puede visitar la escuela, pues nosotros los maestros es donde ellos pero que ellos siempre estén informados de lo que se hace, del quehacer educativo y también de sus alumnos, su comportamiento, sus actuaciones, sus deberes todos ellos tienen que estar sabedores ¿Su mensaje final para la población? Pues vamos a celebrar el viernes y no es una celebración solo de nuestro centro educativo las puertas de la escuela Future Vision están abiertas cualquier persona, cualquier padre de familia, joven, algún niño que quiera abocarse pues vamos a ese día a tener diferentes actividades vamos a tener venta de bocadillos típicos y pues también la elección de los trajes típicos de los indios y de las indias va a ser bajo de un jurado muy aparte de nuestra escuela para que no existan ahí ningunos comentarios entonces va a estar muy bonito, siempre lo hemos hecho y esperamos que este año pues también todo nos salga muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!